muy buenos días totalmente en youtube y hacen que les habla su amigo de siempre frankie armor bienvenidos a todos a nuestro canal y como siempre dando las gracias a todas las personas que se han suscrito y que nos siguen dando de su gran e inmenso apoyo así que muy muy agradecido a mi gente de todo corazón y un fuerte abrazo así que nada mi gente en el día de hoy estaremos compartiendo un nuevo producto con ustedes obviamente ya ha sido de ediciones anteriores pero que frankie armor las pudo adquirirlo recientemente en uno de los outlets que mi gran amigo andrés rendón él sabe el lugar verdad donde entrenamos en el gimnasio que hicimos el vídeo de entrenando juntos así que nada mi gente en esa área en esa plaza como tal es donde realmente yo he podido o he tenido la suerte de adquirir ciertos productos en gran gran y verla por decirlo así en un precio ridículo las versos a lo que ha estado en las tiendas así que nada mi gente vamos allá y aquí está el producto mi gente ya yo había hecho un vídeo corto he posteado fotos he posteado varias cositas en el instagram así que ya saben dónde pueden conseguir también frankie armor en el instagram y aquí está mi gente la gran diferencia de lo que es en estas tiendas los outlets no te venden la caja sellada la caja no es nueva y verdad siempre la venden sin la cobertura de arriba del lado como decimos nosotros la tapita de arriba para proteger el tenis eso no te lo traen en ningún tipo de marca cualquier tipo de marca que tú vayas a los outlets los vas a encontrar así ya la caja abierta así que nada mi gente verdad no puedo hacer mucha emoción pero aquí está mi gente así que nada más y nada menos que boom verdad mis nuevos proyectos blood sweat and respect que estos son las mayorías que utilizan verdad o específicamente usan los que están en esto de ufc fighters así que esta es la caja verdad y les estaré mostrando en breve en cuanto los las el precio que los pude adquirir así que aquí va mi gente increíblemente los adquirí en este precio mi gente 5 perdón 50 dólares mientes adquirir este par la verdad esta edición que también mi querido juan de me de méxico estuve hablando con él y le dije verdad que estaba pendiente de los tenis estaba interesado me gustaban mucho por el color era todo diferente así que los pudimos adquirir y el precio regular de ellos online todavía las es de 100 dólares mi gente yo los conseguí a 49 97 6 que está y la talla talla 9 6 9 vamos rapidito ellos por lo menos verdad no sé si quiere sacar a uno de los stickers pero te aparecen esto están aquí te aparecen siempre en la cajita a veces no están porque no decir que no a veces no están y a veces pienso yo de la que es lo que sobró lo que la gente ya no compra o quizás alguna devolución pues este entiendo ya que por esa razón por los tenis verdad que están a esos precios simplemente pues ya no se venden y vienen verdad las nuevas ediciones entonces pues van verdad sacando lo que quede para entonces ponerlo nuevo ok así que aquí están mi gente bien bonito blog suelvis pet en la parte de atrás verdad dice blog suelvis pet obviamente está abreviado bien bonito y abajo dice charge y en el lado de la si los tengo así de frente obviamente en el lado izquierdo tiene el logo de the rock esta parte de aquí y éste saben que todo es en vivo así que voy a bajar la densidad de la luz a ver si nos ayuda un poco porque aquí está se dan cuenta que está el logo del bull luego donde el alma me gusta mucho porque esta combinación con el negro como que el negro resalta mucho en este color que ahora pueden ver mejor las siglas verdad blog suelvis pet dice charge la parte de la de aquí también bien bien bonito el color llevaba tiempo mi gente de verdad ya estaba poder adquirirlos online y de la casualidad que cuando fuimos a esos outlets en orlando los pudimos adquirir aquí y belates ya ustedes saben que es el blog service pet el logo de the rock la como siempre todos estos detalles verdad de lo que es el tres bases el hover se quedaron con este detalle este diseño de lo que es el hover aquí de las líneas verdad de lo más superficie a la profunda vuelve otra la superficie y tiene este detallito aquí verdad que entiendo yo que te ayuda verdad a la flexibilidad a la cuando vas a tener esa movilidad en el ejercicio al caminar y honestamente miente y ustedes saben que estos tenis de por sí también que a pesar que son bajitos verdad son específicos para ese tipo de entrenamiento pero son tan y tan cómodos mi gente para caminar obviamente ya yo los estrené y ya ustedes saben cómo es esta calidad en los tenis aquí tiene el logo de the rock verdad y en cada esquinita tiene como un como si fuera un una esquinita una franjita la lo pueden ver bien chévere en el otro lado pero la es lo mismo este diseño la línea de la superficie a la profunda y en la parte de arriba tiene ambos logos de the rock y underarmand aquí en los cordones gavetes ya tiene este pequeño y bonito detalle verdad del color del tenis dos negros y vuelva el color del tenis el color dice verdad word word no y green black que viene siendo ese color verde con negro es el color lo pasa que el primero que les leí de otro idioma pero aparentemente viene siendo como vela verde pero no se tiene también como un colorcito como tirando azul también bonito es un color entiendo yo que es único la no es tan común en verlo así que también tiene estar estos detallitos aquí verdad que es para ayudarte al soporte verdad de lo que es en el caminar o si vas a hacer este algún tipo de ejercicio para piernas y la diferencia de estos tenis a los a los otros de la piel si yo lo guardé que la lengüeta verdad se mueve esa parte pero este es todo junto ok es todo junto no hay forma de que tú lo jales aparte o sea o sea o puedas verlas moverlo es toda toda la base junta bien chévere por dentro verdad dice que son hechos en vietnam y yo verdad mi size mi talla que es nueve la tiene el square para tu verdad como que escanear los tiene el logo de under armor muchos no números perdón verdad me imagino que sea la identificación del tenis tiene la fecha del 6 23 eso fue algo raro que vi en el tenis me imagino que esa sería la fecha del lanzamiento de la o la fecha que hicieron el tenis producto y por dentro de las tienes la el blog service pet bien chévere pero en el blog service pet y en este ladito ahí está verdad la información que les acabé de leer y por debajo pero qué bonito se ve por debajo miente bien bonito de las arriba como siempre las tres bases el logo de de rock under armor y diferentes tipos de verdad grip agarre etcétera que imagino que será para esos tipos de entrenamiento que hacen estos estos grandes peleadores que me imagino que se basa de mucha mucha velocidad consistencia el cardio así que obviamente verdad como siempre les he mencionado mi cardio no es de alto impacto sino bajo impacto todo verdad basado en pausa miren este detalle también verdad aquí como un hangar yo por lo menos acostumbro a utilizar estos antes los agarraba por aquí hacía fuerza para ponérmelos pero obviamente ahora suelto más los gavetes lo más que pueda y los utilizo por aquí obviamente no le hago mucha fuerza verdad con miedo a que se despeguen o algo pero entiendo yo que es el propósito de ellos ok así que este era otro producto nuevo que franquear me quería compartir con ustedes en el día de hoy así que ya saben lo que tienen que hacer pulgarla arriba dudas preguntan la que está en comentarios siempre estamos aquí para ustedes a la mejor disposición y ya ustedes saben mi gente estaremos haciendo más vídeos para ustedes en este fin de semana ya que pues tenía otro vídeo ya hecho que iba a editar pero lamentablemente no sé qué pasó en la transición de con mi teléfono hacia la aplicación no sé cómo rayos pasó que lamentablemente pues borré se me borró el vídeo también porque yo soy de los que pues hago el vídeo los edito cuando voy a traspasarlos a la aplicación pues ya los voy borrando pues parece que no hice todo el proceso y cuando borré el vídeo para mantener el espacio del teléfono se me borró el vídeo de estos nuevos productos y ya lo estrené ya lo entrené de verdad que es muy muy bueno súper cómodo que obviamente pues este fin de semana estará haciendo el vídeo de nuevo para compartir el producto con ustedes que mi gente así que nada ya ustedes saben suscríbase en el canal y denle a la campanita para que así que cada vez que franqueamos bajo un vídeo les llegue la notificación que mi gente y también recuerden franqueamos tiene su instagram y su nueva aplicación de lo que es el tiktok que mi gente tiene nada se me cuidan que tenga un buen fin de semana y nos estaremos viendo muy pronto en el próximo vídeo chequeamos